Blaze and the Monster Machine Presiona Play para comenzar Presiona uno de los botones para agregar tu nombre O seleccionalo en la lista Presiona el botón verde para... Hola, soy Blaze Y en el asiento está mi conductor, AJ ¡Hola! Es el mejor conductor que un Monster Machine como yo podría tener ¡Es el día de correr! Podemos elegir... ¡Excelente! No puedo esperar a correr ¿Dónde quieres correr? ¡Buena elección! ¡Estamos en las pendientes nevadas! ¡Listos para una carrera helada! ¡Llanaré! ¡Porque haré trampa! ¡Jamás podrán pasar por mi carave pegajoso! ¡Camino pegajoso, corredores! ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Esta es buena cosa! El medidor de super velocidad está lleno Presiona su premio ¡Vamos, Blaze! Desliza hacia la derecha o hacia la izquierda para dirigirme ¡Rancho! ¡Buen trabajo! Ayúdame a romper más personas y llenar este medidor ¡Vamos, Blaze! Presiona sobre mí ¡Que vaya de caballito! ¡Tuercas! El medidor de super velocidad está lleno ¡Presiona sobre mí! ¡Y en vez no lo esperan! ¡Miren cómo tengo! El medidor de super velocidad está lleno ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Dominación de la aceleración! ¡Grasher llega de segundo! ¡Sterla llega en tercer lugar! ¡Blaze gana la rojeo de oro! ¡Miren todos los japones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Gira los boxes! ¡Coger esta carrera de nuevo! ¡Bienvenidos de nuevo a las pendientes nevadas! ¡Glanaré porque haré trampa! ¡Mi lanzador de sandías arrojará sandías para retrasar a Blaze! ¡Acederen al máximo! ¡Oh, no! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona! ¡Vamos Blaze! ¡Presiona sobre mí para que vaya de caballito! ¡Vamos Blaze! ¡Qué buena trayectoria! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Blaze! ¡Monstar Machine magnético! ¡Ganó Blaze! ¡Ganó Blaze! ¡Es todo un Monster Machine magnético! ¡Rosher llega de segundo! ¡Starla llega en tercer lugar! ¡Blaze gana la Profeo de Oro! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Gira los boxes! ¡Bienvenidos de nuevo a las pendientes nevadas! ¡Squive el canave para evitar la adherencia! ¡La adherencia es cuando dos cosas se pegan! ¡Ya quiero que comience la carrera! ¡Acederen al máximo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Soy un Monster Machine magnético! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Fuerza! ¡A empujar! ¡Resporte! ¡Para arriba! ¡El medidor de super velocidad está lleno! ¡Presiona sobre mí! ¡Y para choque! ¡Reyestorio! ¡A volar! ¡Parece que Crusher ganó esta vez! ¡Starla llega en segundo lugar! ¡Blaze llega de tercero! ¡Blaze gana la Profeo de Bronce! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieran! ¡Bienvenidos de nuevo a las pendientes nevadas! ¡Reúne los imanes! ¡Te ayudarán a traer más tapones metalitos para llenar tu medidor de super velocidad! ¡Esta es mi gran oportunidad de ganarle a Blaze! ¡Parece! ¡En sus marcas listos! ¡Listos! ¡A la derecha o hacia la izquierda para dirigirme! ¡Adherencia! ¡Qué perigoso! ¡Fuerca! ¡Presiona sobre mí para que vaya de caballito! ¡El medidor de super! ¡Vamos Blaze! ¡Excelente! ¡Así se pasa a tiro 360! ¡Cadenas de llantas! ¡Parece que Crusher ganó esta vez! ¡Place llega en segundo lugar! ¡Starla llega en tercer lugar! ¡Blaze gana la trofeo de plata! ¡Miren todos los tapones que Blaze y AJ reunieron! ¡Selecciona lo que quieras hacer! ¡Ira dos boxes! ¡Coger esta carrera de nuevo! ¡Ira al siguiente nivel! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha!